¡Suscríbete al canal! 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 la master ball, la master ball es si tiene más pulsado, es decir, pulsado para disparar. Tío, no tiene pulsar. Tiene el lancer. Eh, el lancer, cuando estás pulsado en el suelo y los disparos es si lo mantienes pulsado, cambia, 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 Ya no tiene, ha perdido el aumentado. Bien. Eso es pecado mortal. Uf, me estaban agrediendo. Eh, tengo la arma aumentada. No, la estoy, yo, yo paso. Tengo la arma aumentada, no me obligueis. Lusa, échame una mano, que ellos ya están jugando y yo voy a estar ayudando. Es que aquí, señores, si no esté, Lusa está... Ay. Lusa va a estar llegando. Vamos a comentar un poco, coño. Comentemos como dioses. ¡No! 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 Yo he sobrevivido, qué susto. Y encima tiene la arma aumentada, qué tío. Si recargo la vida ya se me quita la arma aumentada. ¿Eh? No. No. Ah, vale. Pues yo te rito. Eso es lo que... A ver, ¿dónde está aparecido? Me estás agrediendo pero no te veo. Muchísimo. ¿Por qué no me voy a sacar ese recargo de vida? Es para coger y reventar el círculo. ¡Adiós! Bueno, pues aquí es el que estuviste los queridos míos. Pimba. Pimba. ¿Tú sabes? Me viene un cangrejo a por mí. ¿Un cangrejo viene a por mí? ¡Pimba! ¡Que no hablas tan alto, coño! Vamos. Hay que matar a este bicho. ¡Toma! ¿Qué decías? ¡Cristian, tiró por dios! ¡A que peta el círculo y me cago en todo! ¡Ni, ni, ni! Que os pongo la guillotina y el círculo. Oye, estoy... Ya me he hartado. Estoy muy loco. ¡Sal de ahí, coño! Voy a petar el puñetero círculo. ¡Lucha como un hombre! ¡Sal de ahí! ¿Sabes que sí? ¡Oh! Esto va a ser un duelo muy épico. ¡Vas a morir, monstruo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dándole! 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 ¡No! ¡A la mierda, Chudy! ¿Así? ¿Ahora qué? ¡Ay, Dios mío! Yo en el aire no controlo, ¿eh? ¡Esta es otra dimensión! Espérate a que baje al suelo. Y si no bajo, ¿qué? Que si es feliz así. Usa este rayo en la sella, verás. Mantén pulsado. Espera. Así mantén pulsado. Cuidado, apunta' abajo, apunta' abajo, apunta' abajo. Apunta', ¡apunta' abajo! ¡¿Al otro lado?! Ta, por ahí, esta ahí... Apunta más abajo. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Esquiva, esquiva! ¡¡Ay, Dios mío! Me arribo,度! Ya te he esquivado, oyoto Ya te esquivo, yo! Tranquilo, tranquilo, venga. Espérate, ahora si, v. Si, dispara, manté pulsado, mantén pulsado. Mantén pulsado. Venga. Buen, buena, ahí. Bien, bien, bien. Espérate, se regalinta, para, para, para. Venga. Y... Gira, gira, gira la cámara, gira la cámara Yo te la giro, yo te la giro, venga A medida de la escapulón Oh, 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 tienes la arma aumentada ¡No, no, no, no! ¡Quieto quieto, deja el pulsado, deja el pulsado! ¡Vamos, déjame! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡ Stück, requirements ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy mejorando mucho, ¿sabes? ¿Has visto Mario? Lusa, tío, ¿la has visto, verdad? ¿Se ha salido para donde no era? Sí ¿Se ha salido contra el suyo y no sé por qué? Estará mareado Como su portador le han sacado de Pokémon Pues las respetadas Toma, sigue tú, Cristian ¡Hostia! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hay que matar a Churro Marrow! ¡Que viene! ¡Que me queda petado! ¡Que viene! ¡Suscriptores! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡He que disparar con poder! A ver si me alcanzas ahora, lerdo ¡Que eres un lerdo! Me van a matar a Caceres ¡Que sepas que eres un lerdo! ¡Siempre lo has sido! ¡Lucha! ¡Lucha, maldita sedia! ¡Lucha! ¡¿Cómo? ¡Qué se hace, Cristian! ¿Ves? Cuando yo juego es que gana todo el mundo ¡Claro! ¡Si estabas jugando tú! ¡A mí no! Esto no ha tenido mérito y lo sabes, ¿no? Nada da igual El círculo sigue petado No, esto sigue siendo un duelo de gladiador ¿Dónde estás? Estoy escondido Ya no me ves Pero tenía que morir por alguien Hola Y adiós Por ahí yo mismo ¡Vamos! ¡Arma muentada! ¡Arma muentada! ¡No! ¡Arma muentada! ¡No! ¡Mate pulsado! ¡Mate pulsado! ¡Mario, todo cojo! ¿Dónde estoy yo? Vamos, venga, búscale A ver, me cambio de arma Mited pulsado para retener la cargada ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Búscale, búscale! Y disparad No dejes de pulsarla, no dejes de pulsarla ¿Sabes qué es pillado? No, sube, 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 sube No, sube, sube con la E ¿Vale? ¡Qué! ¡Sí, no! ¡Sí, no lo ha respondido! ¡Buenísimo, queURGA! ¡Buena! ¡Sí, no, no, no! ¡Venga! ¡Una vida contra una vida! ¡Este puede ser el combate, el combate! ¡Una victoria para su de morro! ¡Una victoria para Cristian! No, porque si ganáis empatáis Ah, bueno Yo voy con Cristian, apuesto por Cristian 50 papeles Yo también apuesto por oro ¿50 parras? Papeles Ah, vale Que yo no soy racista, hombre Respeto por la sociedad Que le meto un meco Hola No, no, no No, 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 no Aprovechalo, Kevin, aprovechalo, Kevin Es que ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde está? Te voy a entrar dentro de esto Aprovechalo, Kevin Aprovechalo Mantén pulsado el daño No me pillas, no me pillas No me da la gana Mario No, gira, 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 gira Venga Que se le gaste a lo que sea Se te gasta antes la tinergia, pero bueno No No No, no No, no, no Aquí todo o nada A la mierda todo ¿Dónde estás? ¿Me estás viendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora apuesta por Chudy Venga, Chudy Chudy Cállate, cállate ¿Qué chaquitero eres, Lusa? No, chaquitero no Yo soy legal Chaquitero Pues me vuelvo un Cristian Porque le quiero Exacto, hombre Si ya nos ha apuntado a Cristian Apuntamos por Cristian Qué capullo sois Qué capullo sois Qué hecho de morro Tú, bueno ¿Eh? A ver, bueno entre comillas Dale Tiene la suerte del principiante Vamos que le pareas Vamos que le pareas ¡Vamos que le pareas! ¡Ah, bueno! 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 Tranquilo, Lusa Apuntale, vamos ¡Gira la cámara! ¡Vamos! ¡Apunta, apunta, apunta, apunta! ¡Apunta, apunta! ¡Apunta, apunta! ¡No! 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 No ha perdido Cristian Llegan al... Llegan al Chudemoro ¡Ah! ¡Qué mierda! Bueno, pues Lusa ¡Ay! ¡Ahora se ven gol! ¡Ahora se ven gol! ¡Ahora se ven gol! ¡Ahora se ven gol! ¡Pues Llegan al Chudemoro! ¡Ahora se ven gol! ¡Ahora se ven gol! ¡Venga, Llegan al otro lado! ¡Ah, vale! ¡Ahora, claro! ¡Me va a reventar! ¡Si yo me pongo a reventar! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Que pide esto por Cristian! ¡Que morro contra Lusa! ¡Lusa! ¡Lusa! ¡Yo voy a hacer el... Me voy a... Me voy a limitar a hacer el bomo No me voy a guardar los controles ¡Lusa! ¡Lusa! ¡Ay, que soy el de abajo! ¡Me acabo! ¡Me acabo de creer! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos a volar! ¡Vamos, Lusa! ¡Ay, qué orden! ¡Ay, melusa! ¡Ay, melusa! ¡Ay, melusa! ¡Melusa de mi vida! ¡Lusa de mi vida y de mi corazón! ¡Por eso te quiero! ¡Mario! ¡Mario! ¡Cartas en el aire! ¡En el lento! ¡To the morro! ¡To the morro! ¡Está haciendo el Magikart! ¡Magikart! 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 ¡Mauarn! ¡Magikart! 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 ¡Jajaja! ¡Magikart! ¡Es el padre de lanhad que vi! ¡Todos locos! ¡Mucho! Uy, yo el que más... ¡Ah! ¡No! ¡Y un zoom extraño! ¡Magikart! ¡Porque lo quieres tanto como yo! ¡Magikart! ¿Porque estaban los restos del ciclo? Ya no te podrás... Si lo pete yo... ¡Lentira! ¡Esto no he petado yo hace un momento! grabamos el video y te demuestro que yo soy el de arriba ahora que eres tu animal que estás en el puto Magikarp, en serio estás en el maldito Magikarp estás haciendo el maldito Magikarp y campeando, ¿vale? campeando el mismo, que es tu el patrón sí, pero no me cienes el patrón pero no me cienes los controles, ¿vale? os aprendes como yo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿estás por aquí? no, estoy por ahí no, ¿dónde te has metido? que bien, oh, te he visto palo lusa 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 Alberto, no me vayas lanzando rayos la sesión en el aire, porque mal vamos mal vamos, que bien es el lusa no, no, no uy, me he escapado arma aumentada, ya no que bien no, venga, que lejos ah, a que tú lo haces esto en toda la boca en toda la boca de Magikarp luego cuando hay que irme yo ponle un caso en la boca ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? a mí no me vengas con esas que 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 te busco, ¿eh? que estoy muy loco, ¿eh? que te busco que te busco que te busco ay, que bonitas son esas partículas que bonitas, que bonitas ¿dónde estás? que loqui mario que loquillo estás mario ¿sabes que llevo un rato tapando el micrófono? no, 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 Kevin, no, Kevin bueno, es que te vamos, te mato, como lo voy a dejar para el micrófono pues creo que sí oh, me ha pasado un bici delante de mi bocaga yo me estoy limitando a pegar un bailecito voy a ir a por ti, Kevin no, no, misiles es que, ya, es que hasta aquí este jugo del demonio ya, es que ya me tiene manía me tiene manía vosotros es a una partida, ¿eh? ya, porque le palearé a chude morro le quedan pocas vidas no, Kevin no Kevin no por lo que más quieras que tienes hijos, Kevin ahora acabo de pasar por el micrófono espera no se haya fumado no, no, Kevin no, Kevin, no, 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 no no, 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 no ¿qué pasa? está un poco ha ido, sí ¿qué pasa al fin? ¿qué, Christian? ¿te gusta Minecraft? no, no le gusta ¿qué? se me hace morir por el camino ¡papiños de cuadra, acabadlo! no, es nada oye, deja ¿cómo que Lucia? pero si Lucia eres tú retrasado se acabó se acaba acaba de merecer un chupo bien merecido oh, sí la chupera que encaja con mi mano oye, tío, que me he refugiado aquí por algo no me he jajajaja la chupo un poo quita el Magikar quita ya quita Magik Magikar ese es Magik Magikar Magikar va a morir si, locura oh, qué loquillos locura todos locos como tú, no te digo adiós jajajajajaja jajaja jajajaja jajajaja Kevin, Kevin Kevin McFly Tú te me has metido ¿Quién es Kevin McFly? Yo creo que no se lo aquí Yo creo que sé quién es No, 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 Kevin No, Kevin 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 Adiós Magikar Toma Toma, venga ya Pero si es una... Te he paleado ¡No, no, no! ¡Te leo en directo! ¡Te leo en directo! ¡Te lo puedo decir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, hasta ahí Ahora te toca tú versus yo Bueno amigos Como habréis visto en este vídeo Se ha cortado El problema es que Battle Engine Dejó de funcionar Y bueno No tenía tiempo de grabar otra partida Sí que siento mucho Que no hayáis podido ver La partida entre Mario y yo Pero bueno Os dejo con las partidas Entre los otros concursantes De este pequeño concursillo Bueno Viva la redundancia Bueno amigos Ya sabéis No voy a poner otra vez El carterito de inscrito Esta vez os lo digo ya en vídeo Por eso Si queréis más vídeos Sabéis Dadle a like Y comentad Asesinad ese botón de like Dadle bien de fuerte Y ya sabéis Si hago algo mal Y queréis que lo mejore O queréis algún consejo O que suba algún juego Me lo comentáis Yo si puedo lo subo Y si no pues Mala suerte Bueno amigos Hasta otra Mala suerte